Hola, buenas tardes. Una pregunta, en el conjunto voy a hablar, porque hoy hay una estelada que por la noche se encende y eso, pues ahí hay una malversación de caudales públicos porque es un símbolo partidista y está encendido por la noche. Entonces quería ver qué se podía hacer al respecto. Habla con el alcalde porque ahí se está malversando, igual que aquí no está la bandera española puesta y la ley dice que tiene que estar puesta, nunca está puesta. Entonces aquí hay una anomalía democrática, se está malversando y se está prevaricando en este ayuntamiento. Escolti, no me diré del ayuntamiento que sacarme la policía, porque yo no estoy dispuesto a pagar una estelada con mi dinero. Escolti, no me diré del ayuntamiento que sacarme la policía, yo no voy a salir hasta que no me echen la policía de aquí. O sea, podemos poner lo que queramos aquí en la plaza. Puedo poner yo lo que quiera. No puedo ponerlo. Puedo poner bandera de España. Puedo, ¿no? Es libertad de expresión. Pero lo tengo a propiedad, ¿eh? ¿Eh? Mi propiedad. Ah, mi propiedad. Claro, claro. En la propiedad de todos tiene que estar la bandera de España ahí puesta. Me da igual, me da igual. Sí, sí. Para mí no. Vale, pues lucharemos, porque vosotros ya veos del palo que vais. Hola. Hola, buenas. Buenas. Pues mira, pues ahora tiene que ver el shock y que va a tirar con mi función. ¿Qué esperas, señor alcalde? Sí. ¿Tiene cita o algo? No, no tengo cita. ¿Y espera recibirlo al alcalde? O algo. Sí, espero que sí. No lo sé. A las dos se cierra, ¿eh? Me han dicho las tres. Bueno, atención a públicos a las dos. Bueno. Es que han dicho que está privaritando, no está en la bandera de España puesta. Bueno, es claro, que nosotros no entramos. ¿Por qué no estáis? Si no se está cumpliendo la ley, ¿por qué no estáis? Cuando llegue el requerimiento del juzgado, entonces nosotros actuaremos. Pero si la policía está para que se cumpla la ley y no se cumple la ley, vosotros conocéis la ley de banderas, ¿no? Cuando llegue el requerimiento del juzgado, nosotros actuaremos. Pero os vuelvo a decir, si la policía está para que se cumpla la ley y en un sitio no se cumple, la policía, entonces, ¿para qué está? Para este y para otras muchas cosas. Vale. Ahí hay una estelada puesta y ya estamos pagando todos los que vivimos aquí, ¿vale? Yo no quiero que... Último lo partidista, con mi dinero. Pero no es partidista. Es partidista. Es la bandera de Cuba, ¿eh? No, no. Tú me has dicho, usted, perdona, que si me momentaba esa estelada. Tú te has referido a eso como una estelada. Bueno, le quedo a eso. Pero hay que ser más valiente. Ahora no vengas con que es la bandera de Cuba. No, no, yo soy un montón. A mí no todo me hace que por, ¿eh? No tengo un montón, ¿eh? Bueno. Yo, en Cuba, leían unas elecciones y el día que algún volgué un otro sistema de política, solicitar a las uñas. ¿Puedo poner yo ahí a la mirada de España esta noche? No. ¿No? Yo creo que no. No. ¿Por qué? Porque las ordenanzas municipales dice ahí bien claro que no puedo ponerlas, ¿verdad? No lo sé. Sí, las ordenanzas municipales lo dicen. Yo creo que cada uno es cierto por posar todo. Exactamente. Pero en los edificios públicos, como el ayuntamiento de aquí de Montclaro, donde pagamos dos impuestos, mil impuestos... ¿La bandera de Cataluña es oficial, sí o no? Sí. Vale, pero la española también tiene que estar ahí. Y la policía no actúa. ¿Vosotros los políticos tampoco actúa? Entonces tenemos que ser los ciudadanos que podemos, ¿no? ¿Claro? Vosotros estáis prevaricando totalmente y malversando dinero público. Porque, bueno, me teméis que echar de aquí. Y mañana viene a compartirlo también. Porque no nos marca yo ahí una estelada y hay gente en la barra de mi país. ¿Cómo dice la ley? No hace falta llegar a este punto por esto. Creo. A ver, creo. Creo que la ley lo dicen entrar. Si vosotros estéis para que se ponga la ley. Escúchame. ¿Vale? Y yo, si vivo aquí, yo tengo unos derechos. Y esos derechos en el tapiz sociámico. ¿Vale? Aquí tiene que haber una bandera española. ¿Vale? Y vosotros estéis para que se haga cumplir la ley. Y no lo hacéis. ¿Enterno es que echar? ¿De aquí? ¿Enterno es que echar? ¿Y mañana vengo con la prensa? Sí. Bueno, en el procedimiento yo ya he agotado todos los procedimientos. No había hecho caso. ¿Tú has aprobado la fiscalía? ¿Eh? ¿Has aprobado la fiscalía? Pues ese es el punto donde tienes que ir. Yo estoy hablando de las muertas y de que los políticos, la policía y todo el mundo pasen. Escúchame. Yo tengo unos derechos. Tengo unos derechos. Y aquí lo dice entrar. ¿La ley lo dice entrar? Todos tenemos derechos. Escúchame. Aquí se notó un caso ya parecido con una bandera que se usa allí. Y fue denunciada a la fiscalía. El procedimiento a la fiscalía. Ahora te hablo como decir. No es el... Para que ellos no... Si eso cae mañana sí que ellos pueden meter la denuncia sobre eso. Pero ellos no pueden hacer porque haya puesto una cosa que a ti personalmente no te pueda gustar. El procedimiento es fiscalía. No, no, no. Es que no me guste. Es que la ley lo dice bien claro. Si aquí tiene que haber una bandera española. Y la policía no sabe. Y la policía tiene que actuar. Y la policía... Pues bueno, lo debemos. Porque esto todo va a acabar en juicio. Porque yo me voy a liar a salir de aquí y la voy a liar. Mañana. Mañana también voy a venir. Hasta que se ponga la bandera de mi país. Que lo dice bien claro la ley. Entonces, pues bueno. Yo... Yo voy a hacer lo que sea conveniente. Y ustedes hagan lo que creen conveniente. Si me tienen que echar la fuerza, me echan. No hemos llegado a eso. Bueno, yo... Primero creo que... Como personas civilizadas que ponen dos dedos de frente... Todos los temas se pueden hablar y se modifican. Es lo que he dicho. No creo que tengamos que llegar a... No creo que haga falta llegar a empeorar las cosas por un tema así. Pero si yo solo quiero que se cumpla la ley. Si yo solo quiero que se cumpla la ley. Si quieres que se cumpla la ley. Ya está. La ley. Vale. Yo pago mis impuestos. Quiero que los políticos que viven aquí y que les paguen el sueldo cumplan con la ley. No les pido otra cosa. Y la policía también. Que cumpla la ley. Que me defienda de mis derechos. Yo tengo que llamar a la ley de una manera. Pues... Si no, aquí nadie va a hacer... No, no creo que sea la solución. Sinceramente para usted. Sinceramente lo digo. Sí, sí. Me tendréis que llevar detenido. Pero bueno. Yo mañana voy a venir aquí. Realmente va a dar la pena. Sí, porque yo tengo unos derechos. Pero... Yo tengo unos derechos. Hay que echarle a la gente. En eso. Por la fuerza. Yo no me voy de aquí. Y mañana vengo otra vez. Y si tengo que estar en el calabón otro día, estaré en el calabón otro día. Pero los políticos aquí tienen que cumplir la ley. ¿Para qué? Con todos. Yo no creo que quiero. Se vuelva a decir que se cumpla la ley. También quisiera que se cumpla la ley. ¿Por qué no se pone ahí una manera española? Yo no le puedo dar la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que no lo diga este hombre. ¿Por qué no cumple usted la ley? Con la ley. ¿Qué leyes? La que dice que la bandera española tiene que estar puesta. Porque solo tengo un mástil ahora puesta. Claro. No es verdad. Usted sabe que no es verdad. Bueno, pues hasta que no esté, no me iré de aquí. Me tendréis que echar. Bueno, pues tenemos que echarle. Porque, como les digo, aquí hay un horario. Y en cuanto el horario se cierra dentro del público no puede permanecer nadie dentro de un ejercicio público. No. No. Mmm... Son las dos. Sí, sí. Un cuarto de tres. Fins a las dos ya ha abierto el público. Pues mañana nos acompaña afuera. No lo ponga ahí. No, pero usted. Mañana a las nueve vuelve a venir hasta los noves. No va a ser rey. Eso. Hagan la ley. Aquí delante de la puerta lo que quiera. Aquí delante de la puerta lo que quiera. Ah. Pero aquí dentro no puede estar. Quiero mi bandera de España ahí. Pues como dice la ley. Manifiestese en la puerta. No, porque aquí no puede estar. ¿Por qué? Porque los edificios públicos hay un horario. Sí, pero los edificios públicos diréis la ley bien claramente que allí tiene que haber una bandera española y vosotros no hacéis nada. Y los políticos no hacéis nada tampoco. Yo solo quiero eso, que se cumpla la ley. Y quiero mi bandera de España ahí. Porque yo pago mis impuestos. Y ya está. Y vosotros. Vamos a hacer. Vamos a hacer lo que te digo. Hace una petición por escrito y ya está. Que hay ideas de todos los colores y todas las maneras. Por eso. Yo opino como tú, porque yo no llevo ningún lazo. Pero si le muevo a este hombre, sí. La ley está por encima de las ideas. Bueno, pero la ley a veces está ahí y no la cumplimos ni. Porque aquí hay votantes de Vox. de PP, de Ciudadanos, del PSC. ¿Vale? Y están representados. Nuestras representados donde pagan. Donde pagamos los impuestos. Y la ley lo dice bien claro. Ahí tiene que haber una bandera española que no está. Y vosotros que estáis prevaricando. Ante todo, ¿cómo te llamas? Pues dándeme caso. Hazla tú, pues solamente. Hazme caso. Que no, no, no. Si yo sé dónde va esa. Si. Si. Porque igual que ha pasado por aquí el alcalde. Ha pasado por aquí el alcalde. Que no me ha hecho ni puto caso. ¿Vale? Ha cogido, le he dicho dos palabras. Y ha dicho que tenía compromiso. Sí. Ese es mi alcalde. El alcalde de todos. El que no me ha hecho ni caso. ¿Vale? Pues así va el todo. Con un hombre que no se puede hablar. Y con un hombre que no cumple la ley. Bueno, pero hay que tener cuenta la cosa. Siempre tiene una mayoría. Tiene una mayoría del pueblo que le ha votado. Sí, exactamente. Y la mayoría pueden pasar por encima de la minoría. No, pero estamos en la democracia. Por eso mismo. No hay democracia sin ley. ¿Vale? Y la ley está para que las mayorías no pasen por encima de la minoría. Que haya una persona ahí. Espera un momento. ¿Podemos hablar solo por un momento? Sí, claro. Gracias. Gracias.